Hola, bienvenidos una vez más a Amaru y Love, su canal de manualidades y emprendimiento. Yo soy Raquel Vargas y el día de hoy vamos a aprender a realizar un proyecto súper súper lindo. Se trata de estas lindas pulseras o manillas que quedan súper lindas. Pueden hacerlas en el color que deseen y se realizan en poquito tiempo con trapillo. Sí, señores, voy a quitarme una para mostrarles bien. Sale súper fácil y quedan súper lindas estos aros o estas pulseras. Necesitarán aproximadamente entre 30 y 50 gramos de trapillo, dependiendo de si están utilizando trapillo licrado o trapillo de algodón. Y vamos a utilizar aguja de 10 o 12 milímetros, dependiendo obviamente del grosor del material que estemos trabajando. Así que ya lo saben, manos a la aguja y hacer nuestras pulseras en trapillo. Bueno, vamos a iniciar. Para aquellos que están iniciando con el crochet, les recuerdo, vamos a iniciar con cadenetas y generalmente vamos a utilizar el nudo deslizado para estos inicios. Vamos a tomar la hebrita más corta o el inicio de nuestra fibra y vamos a pasar la hebrita más larga por encima de esta, dando una especie de O, una forma de O. A través de esta O vamos a pasar nuestros dedos o nuestra aguja y vamos a traer la hebra larga. Así obtenemos nuestro nudo deslizado, que en este caso será el comienzo de las cadenetas con las que trabajaremos nuestro pulso. Vamos a iniciar realizando de 20 a 24 cadenetas, de que va a depender de lo ancha que queramos tener nuestra pulsera y del trapillo y la aguja que estemos utilizando. Yo en promedio recomiendo entre 20 y 22 puntos. Recordemos que aunque quede cerradito nuestro aro al ser realizado en trapillo va a ceder al momento de colocarla, entonces nos va a quedar muy bien a la muñeca y nos va a permitir el paso de la mano. Ya tenemos los 20 puntos, 20 o 22 como gusten y vamos a cerrar con un nudo deslizado o con un punto deslizado. Siempre verifiquemos que toda la fila de cadenetas se vea por el mismo lado. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Ahora vamos a trabajar realizando puntos deslizados por toda nuestra segunda fila. Aquí podemos ver la cadeneta que se forma en la parte superior o en la parte frontal de nuestras cadenetas iniciales. Vamos a trabajar tomando estos nudos que se nos hacen o estos loops que se nos hacen en la parte posterior. Aquí podemos ver tomamos estos y a través de estos vamos a pasar nuestra aguja para hacer los puntos deslizados de esta segunda fila o primera fila después de cadenetas. Vamos a continuar durante toda la vuelta. Aquí les voy mostrando que se sigue viendo perfectamente la cadeneta y tomamos el loop trasero o la curvita que nos queda en la parte de atrás de las cadenetas, una especie como de venita, esa es la que vamos a tomar en esta primera fila de puntos deslizados. Vamos a continuar así por todo alrededor hasta tener un total de puntos deslizados igual al número de cadenetas utilizadas. recordemos que podemos utilizar cualquier tipo de trapillo, en mi caso estoy utilizando trapillo licrado, en materiales licrado, en materiales licrado, es mucho mejor el licrado porque nos va a dar un acabado un poco brillante y nos da una mejor textura. Igual pueden utilizar el trapillo con el que cuenten en casa. Ya hemos terminado, estamos terminando ya nuestra primera fila de puntos deslizados, a partir de aquí podemos ver que nos queda bien linda la cadeneta, se ve una especie de cordón y nuevamente la venita trasera, pero a partir de aquí si vamos a utilizar nuestra cadeneta frontal. Vamos a tomar siempre la hebra posterior o el loop trasero, bueno como lo quieran llamar y allí vamos a montar nuestros puntos deslizados. Lo bueno del trapillo es que nos permite ver fácilmente la puntada, entonces allí vamos a ver, nuevamente, perfecto, vamos a ir pasando siempre tomando solo el loop trasero o la barriguita posterior o la... o la parte exterior de nuestra cadeneta. Bueno, vamos a continuar trabajando de esta forma durante aproximadamente siete vueltas, esto para que nos dé el ancho esperado. En mi caso, el pulso queda aproximadamente de cinco, entre cuatro y medio y cinco centímetros de ancho. Si ustedes de pronto están utilizando un trapillo más delgado o más grueso y ven que les queda mucho más ancho o mucho más delgado, pueden hacer más o menos vueltas. Este lo estoy haciendo con un trapillo de tamaño medio, de un grosor de fibra de aproximadamente dos centímetros y medio y una aguja de diez milímetros de ancho, para que ustedes aproximadamente se hagan una idea. Bueno, yo aquí ya estoy ultimando los detalles de las filas, ya estoy terminando la séptima fila y pueden ver que el pulso se ve súper lindo, aunque este va a ser en nuestro caso la parte interna de nuestra pulsera. Vamos a trabajar todo el pulso en filas continuas con los puntos deslizados hasta el final. Bueno, aquí ya verificamos, efectivamente tenemos nuestras siete filas. Como podemos ver, ese proceso inicial nos da un acabado muy bonito y así el inicio de nuestro pulso se va a ver como el final. Se ve muy prolijo y muy bonito. Ahora, vamos a terminar nuestros últimos puntitos deslizados, acortar nuestra hebra, esconder muy bien ese sobrante que nos queda y por supuesto, como siempre les recomiendo cuando trabajamos con trapillo, coser y esconder muy bien todos nuestros excesos de fibra para que nuestro proyecto quede muy muy prolijo. Aquí también vamos a esconder este nudo. ¿Listo? Pues recordemos que la parte posterior de nuestro tejido va a ser el derecho de nuestra pulsera o el exterior, es decir lo que vamos a lucir. Vamos a cortar el excedente después de haber escondido nuestra hebra, pasarla varias veces y ahora con ayuda de nuestra aguja de mano vamos a coser muy bien para que se mantenga muy prolijo el pulso y no se nos vaya a ver ningún excedente en el uso del pulso. Aquí ya estamos terminando de rematar, vamos a hacer lo mismo con ambos extremos, yo aquí simplemente les mostré como hacíamos con uno y ustedes pues en su casita van a terminar cosiendo y escondiendo ambas hebras. Ahora vamos a hacer la magia y vamos a voltear nuestro pulso, vamos a estirar y a darle forma y ¡tarán! Hemos terminado nuestro pulso, pueden ver cómo queda de lindo. Espero que les haya gustado mucho nuestro proyecto, si es así recuerden darle like al vídeo y suscribirse a mi canal.